Según la OMS, cada año se detectan unos 210.000 nuevos casos de lepra, cifra que va disminuyendo paulatinamente. La India es uno de los países donde más pacientes sufren esta enfermedad infecciosa que afecta la piel y por ello, y coincidiendo con el Día Mundial de la Lepra, la Fundación Fontilles y el Grupo de Cooperación al Desarrollo del Colegio de Enfermería de Alicante presentaron el documental ASHA, Historias de Lepra y Esperanza. Lo que queremos hacer es traer historias de mujeres que han padecido lepra, la han superado, y contar que sigue habiendo personas que necesitan un apoyo para superar la lepra, no solo como enfermedad, sino también como un problema social que las margina y les impide llevar una vida como todos y poder desarrollarla. Fontilles trabaja desde sus orígenes luchando contra la lepra y por su visibilización. Tratan de detectar los casos a tiempo y acompañan en todo momento a la paciente en caso de haber contraído la enfermedad, porque la lepra, en contra de lo que se piensa, tiene cura. Una vez controlada la lepra en España, la Fundación se centró en los países donde más casos se registran, el que más, la India. Son países en los que últimamente nos está declarando como zona endémica y entonces, por tanto, están perdiendo las ayudas y todas las situaciones que tenían antes para mejorar esta enfermedad y ahora están otra vez con problemas. Desde el Colegio de Enfermería de Alicante, su grupo de cooperación al desarrollo trabaja con Fontilles con el fin de visibilizar los problemas que genera la lepra y su discriminación social. Que puedan integrarse en las comunidades, tanto a nivel social como económico, que se empoderen, que puedan acceder a trabajos, a la salud, porque estas mujeres, la mayoría de las ocasiones, no tienen el mismo acceso a los servicios sanitarios que los hombres, pues ayudar a eso, a empoderar, a visibilizar sobre todo. Ambos organismos han detectado que esta enfermedad está politizada en el país hindú, que se oculta y que genera un rechazo provocado por creencias infundadas. De alguna manera se ha creado una imagen mitificada, que no se corresponde con la realidad y que a la gente le ha hecho tenerle miedo. Nada más lejos de la realidad. La lepra es una enfermedad que tiene cura, que tiene tratamiento, que no genera contagio, salvo que sean unas condiciones muy específicas de salubridad y que perfectamente puede ser tratada como cualquier otra enfermedad si excluimos esos condicionantes de estigma social. Después de los 30 minutos de proyección sobre las historias de superación de estas mujeres, tuvo lugar una mesa redonda para tratar aspectos de una enfermedad desatendida en países pobres y cuyo objetivo es su erradicación. Gracias. Gracias. Gracias.